Pueblo mío Pueblo mío Ya mañana se verá Y será Será lo que será Amor mío Me llevo tu sonrisa Que fuera tu entero Mi amor primero Ya de cualquier amor te lo prometo Como y cuando lo lo sé Pase tan solo Que regresaré Cantéis conmigo ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Cómo? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Solo después Si se lucha no hace nada Ya mañana se verá Y será Será lo que será Si se lucha no hace nada Ya mañana se verá Y será Será lo que será Bailando con tú Como te digo No te quiero ya Son palabras que nunca sin ti se vuelven contra mí Perdóname, perdóname, perdóname Perdóname, perdóname, perdóname Si yo lo que quiero eres tú Perdóname, perdóname Si los dedos te han dado alguna vez Si en una noche pasé lejos de ti Un cuerpo, otros brazos, otra piel Perdóname, perdóname Y no si es motivo sin por qué Si no te lloro, ni por qué Perdóname, perdóname Perdóname, perdóname Perdóname, perdóname Perdóname, perdóname Perdóname Hasta su hogar, su fondo y su ciudad Piensa que la alambrada solo es un trozo de metal Algo que nunca puede detener sus ansias de volar Libre como el sol cuando amanece Yo soy libre como el mar Libre como el ave que escapó de su prisión Y vuelve al fin volar Libre como el viento que recoge mi lamento y mi pensar Camino sin cesar detrás de la verdad Y sabe lo que es a mí, la libertad Libre como el sol cuando amanece Yo soy libre como el mar Libre como el ave que escapó de su prisión Y vuelve al fin volar Libre como el viento que recoge mi lamento y mi pensar Camino sin cesar detrás de la verdad Y sabe lo que es a mí, la libertad Muchísimas gracias Libre como el amanece